Música Muy buenas Estamos aquí Selas y yo, los dos que hicimos Primero y segundo En el Car Market de Barcelona Y nada Estamos grabando el video aquí O regrabándolo, mejor dicho Estamos regrabándolo aquí Ya en el barrio y todo Tranquilamente Y bueno, pues eso El video lo subirá Lo subirá editor Bubiño Bubiño Y pues nada Bueno Jugamos Kava Universo 6, claramente Y porque nos pareció El mejor mazo que había Para el formato Y jugamos Kava como líder Porque era el que mejor Sinergia tenía Con todas las cartas El tema de Picarte vida Cada vez que bajabas Un universo 6 En Awaken Poder robar Cuando elegirabas La otra carta Nos pareció La mejor opción Básicamente Aunque era un poco Fastidio Lo de no poder incluir Otras cartas Que no fuese Universo 6 Pero vamos En un principio Contentos con el líder Así que decidimos Mantenerlo No probamos Por ejemplo El Beroli Pero por eso Porque nos veíamos Más cómodos Y bueno Sobre rondas Del torneo Yo empecé La primera ganada Porque mi oponente No se presentó Así que No me tuve que Comer el coco mucho La segunda jugué Contra una Towa La tercera fue Contra una Pan La cuarta Contra una Yanemba La quinta Fue contra Y la sexta Contra una Broly Victory Strike Y ya luego El top Fue Broly BR Verde La Yanemba Otra vez La de la ronda 5 Una Shenron Y la final Contra él En Mirrors Pero Exactamente Mirrors Porque jugamos La misma lista Eso es Luego A ver Yo Mis rondas Fueron La primera Fue una Yanemba Tricolor Luego la segunda Y tercera Fue una Broly BR Digo Broly Sí Broly El líder Amarillo Con Universo 6 También La cuarta Fue una Yanemba Tricolor La quinta Fue una Broly Home Y luego La sexta Fue una Goku La Skilles Con verde Y rojo Para hacer la Raiva Ojeta Y luego En top Las rondas Fueron El 16 Fue otra Otra Broly Otra Broly Amarillo Con Universo 6 El top 8 Fue una Towa Top 4 Fue una Yanemba Tricolor Y la final Fue contra El Mirror Match En mi caso Por ejemplo El top 16 El 16 El 4 Y la final Están en Olas Van a subir A Twitch Supongo O sea Pues si Más Más Inri Y nada Eso El mazo Bastante contento Pues la verdad O sea Que vamos a decir Jugadores La misma puta vida Que era el primer Y el segundo Pues eso Fuimos las dos Ni cascabas Del top Y Taka Entonces bueno Vamos ahora Y os enseñamos La build Si queréis Bueno Vamos ahora A enseñaros El mazo Como os hemos dicho Antes Los dos Jugamos exactamente La misma lista O sea que Lo hacemos todo O sea que bueno Vamos a O vamos a contar Llevamos esto Que es bastante Estándar Las cuatro Coliflas de uno Que buscan No hay mucho Que decir O sea Es el starter Del mazo Muy bueno Cuatro de estas Podríamos haber planteado Jugar una menos Pero era un torneo En el que esperábamos Que iba a haber Mucha Yanema Y esto para bajarlo Y forzarle A que te cierre Todas las energías O dos Para meterte un counter O lo que sea Ya hace que merezca La pena la carta Porque además Siempre un time magic Un time magic Un dimension magic O cualquier cosa Te da una energía Tal Tú le bajas esto Le cierras una Y ya sabes que otra vez No te va a meter Más counter place Y tal Y puedes seguir Tranquilamente jugando Cuatro de la SR Que es lógico Porque es la que Da doble strike Digamos la que tiene doble strike Y mata y todo Y le gira a otro cartas O sea que esta es la La buena Metimos Tres de estas Solamente Podríamos haber metido dos Pero como lo he dicho Esperábamos Yanema Y tal Pues esto venía también Bastante bien Contra Towa Tampoco es malo Entonces Bueno Y contra Shenron Igual Si te empiezan ellos O sea Si te empiezan ellos Pues ya te hacen la bola De una estrella O contra Towa Si te mete el mira de tres Que te descarta una Pues esto ya es un starter Para empezar O sea que Está Está bien Está bien Y bueno Contra Yanema Vas a necesitarlas Luego las cuatro de estas Esto no tiene ningún tipo de explicación O sea es impresionantemente buena O sea esta carta es Las cuatro de estas Pues lo mismo Lo mismo Es la Es la otra chica Es la otra chica grande O sea Cada una hace una de las dos cosas Está Está muy bien Para meter los primeros golpes críticos Y todo eso está perfecta Y luego además Esto se quitan muchas cosas En Mirror Match Por ejemplo El Champa Vados Si está negado Ya lo levanta la mano Y ganas la partida Si matas ese turno Yo que sé Contra Towa Si le giras el time regulito El Vegeta Se lo puede girar a la mano Para que Al siguiente turno Si te lo quiere bajar Vale otra vez dos energías Y al final la acabe perdiendo O para quitarlo de en medio O sea muchas Muchas estas Tú algo que Añadir que Otra de las principales razones De jugar cuatro de estas Fue Que en turno dos Junto a la Kale Es la que Más probabilidades Te da de hacer el Awaken Entonces es La opción más agresiva Que tienes Ante Cuando sales tú Turno dos Tu oponente tiene una energía Si ha puesto una bicolor Está girada Tú bajas eso Haces el Awaken Y si tienes la mano de Dios Le zumbas a hostias Y ya está O sea es la mejor Para poder hacer el Awaken Y intentar matarla en ese turno O si no Hacerle que gaste mano Y dejar la partida ya Casi finalizada Llevamos luego dos cavas De este Solamente le llevamos dos cavas Porque Si es verdad Que son buenos Pero si te entretienes En bajar uno de estos Ya es un bicho Que no estás bajando O sea puedes bajar esto Pero teniendo para elegir Entre esto Esto O El Bueno no Entre esto Y las dos coliflas Pues por lo general Es bastante mejor Bajar la otra colifla O sea luego hay otro cava de uno Que luego Está en el side y tal Entonces Para elegir entre esto Suele ser mejor Siempre el otro target Porque te da mesa Te da mesa Para hacer las jugadas Y todo Entonces al final Esto si tienes mano a mano O vas sobrado ya Y necesitas piezas Y tal de combo Pues si Te la gusta Te viene bien Si no No Por lo general no Esto que esta es la carta Que hace que el mazo Sea el mazo O sea jugamos esta Vamos Hemos jugado el líder De Kaba También en parte por esto Porque el Broly Universo 6 Por ejemplo No lo puede llevar Porque te exige Que el líder sea Universo 6 Entonces Lo de en el turno Del otro Poder negarle Bueno Negarle Poder girarle una energía Y en tu turno Bajárselo Para coger el Champaibados Negárselo y tal Es Ayuda Dos de estas Siempre para el último golpe Para el remate Todo esto Está muy bien Y además es bastante sencillo Bajarla con 34 Sí con 34.000 Habiendo hecho O sea Tú el turno 2 Coges Y haces Esto A esto Son Una vida que te picas por esto Otra que te picas por el efecto de Kaba Y otra por esto Son 3 vidas Y más 5 Más 5 Y luego si las pones Esto por fusión O sea esto pegando a los dos Hacen daño Si luego encima las fusionas Ganas 5.000 más O sea 34.000 Y te has picado las Las 4 vidas en ese turno Por si hubieras tenido una mano mala O cualquier cosa O sea son Muy buenas Muy buenas Y luego igual Si has estado zurrando y tal Siempre es muy sencillo Meter un ascenso a algún bicho Entonces luego bajas esto Encima de ese bicho Y cuando está todo girado y tal Porque lo típico de Buah no creo que me mate Y tal No sé qué Me queda una vida Pues bajas esto y Santas Pascuas Bueno algo que añadir tú Que esa Su función es esa Meter hostias Pero con mucho ataque Que es ver la cara De desesperación De tu oponente Como cara de desesperación Se le pone al jugador De Yanemba Cuando ve esto delante Pues nada Metimos esto Simplemente por Yanemba Tipo si te tocaba Algún emparejamiento Tipo ¿Cuál es? Los Yansha y esto Si los Stahl El Kaioken Yansha O mazos que se benefician Al pegar Con el líder Así que Eso es O sea Cerrar de energía Para que no tirase Los counter plays O counter attacks Siempre viene bien Esperábamos un torneo Dominado por Yanemba Entonces Esto Si se lo clavas a Yanemba Es partida Porque como tiene Barrio No te lo va a matar De ninguna manera Y Y claro Si no te ataca No me idea Entonces le matas tú Y si te ataca Con esto le cierras tú De la vuelta Puedes matarle Entonces Luego dos trampas de triste Bueno Esto va por las togas Y por lo mismo Los mazos estos Kaioken y eso también Si Un mazo que se base En un bicho boss Pues esto es lo principal Que tenemos Para anularlo Nos habría gustado A lo mejor jugar 3 Pero No encontrábamos hueco Porque va muy apretado El main Entonces Jugamos 2 De main Y ya está Podríamos haber jugado 3 Pero tendríamos que haber Presindido de esto Pero no Esto no era algo Que podamos dejar fuera En el mazo Entonces Hemos dejado Los 2 de estos Y bueno Una buena proporción Los 4 gatos obesos Con la chica Esto Pues no hay mucho Que comentar Es Hay que hacer Que el mazo corra La carta odiada Por el oponente Claro Nada que comentar de esto Hemos jugado estos En vez de En vez del botamo Aparte de porque Vienen en el structure Y ya los tienes automáticamente Porque Habrá de jugar Esto lo puedes tirar Con 5 vidas En vez de con 4 Entonces El mazo este Muchas veces Te quedas tú a 2 vidas Apuesta con la colifla Con esta Te quedas muchas veces tú A 2 vidas A 2 vidas no Perdón Te quitas tú una vida Para girarle y tal Y quedarte a 2 es peligroso Porque te pueden meter Cualquier cosa de esta De doble strike Que hay ahora Mucho y tal Que siempre hay Entonces Bajar de 4 vidas a 3 Está bien Pero de 3 vidas a 2 no Entonces Con esto Evitas que cuando te pegan Con 5 vidas Y te metan un doble strike Te ayuda que no te entre Entonces Si con esto no te entras Ya está También Bueno Por ejemplo Yo cuando jugué Contra la Broly Y BR Como te pegan Como te pegan Como te pegan Los dos primeros O sea Te suele pegar 2 o 3 golpes Con un ataque normal Pero como luego vienen Los doble strike Pues como me dejaron a 5 vidas Pues venía bien Este super combo Para defenderme bien Eso es Hemos jugado de campos 2 Adalas Y 2 Planeta Vegeta Estuvimos probando La proporción de 3 y 1 Pero no nos pareció tan eso Entonces Como además Hay algunos matchups Contra los que al final Luego si quieres tirar esto Ya vas tarde Y todo eso Te lo dejamos en 2 Entonces Si está muy bien 2 y 2 Porque además Es relativamente sencillo Trigar esto Luego esto te puede buscar Cualquier pieza Porque yo que sé Hay varias veces Que se te plantea En la partida Que quieres una de las chavalas Una de las dos grandes O la colifla de 4 O la que hay de 4 Y no las consigues No te la robas O lo que sea No te las añades Entonces con esto Directamente Y esto bueno Son cerrar más energías A los oponentes O sea que te da bien Y bueno Esto para torneos largos Es más tema de consistencia Que bueno También buscábamos Una forma más Óptima De poder triguear El segundo efecto Del Sadara Sin gastar tanta energía Y añadiendo Con la posibilidad De sacar algún beneficio O un mayor Y la forma más Sencilla era Activando Activando el planeta Vegeta O sea Porque no Hay situaciones En las que no querías Gastar 2 energías Para otro planeta Sadara Entonces por eso Pensamos que era mejor Llevar 2 y 2 En proporción Y que bueno Que es una energía amarilla más Para empezar de turno Eso es Las 4 Senzu De esto no hay nada Que comentar O sea son Las 4 Senzu Ya está Si te robas una Pues bien Si te robas dos Mejor Si te robas tres Y tienes para jugar Probablemente atraques Bueno Vamos con el Sai A ver Ya más la segunda De estas Que es para lo que hemos dicho Contra los mapas Contra los que es bueno Yanenba Pues esto El Goku de Clash of Fate Cosas de esas La cuarta Kale Pues si Te la metes Bueno pues si no Para meterte la contra Contra Yanenba Vas a necesitar Recuperar cosas Dos Kavas Son Contra lo que te haga Descarte Básicamente Contra Yanenba También Porque te hace Dropare Pero básicamente Son contra Towa Y contra Senro Senro no solamente Si juega la bola De una estrella Si no No Entonces contra Senro Si te hace la bola De una estrella Descartas cualquier cosa Y luego bajas En vez de cargar El turno Una amarilla Bajas Cargas una azul Bajas esto Con esto te pinchas vida Metes o esto O la colifla de uno Ya te pinchas otra vida Y tal Porque como esos dos mazos No te pegan Pues te cuesta Vas a hacer Awaken Entonces con esto Ya te lo estás Acelerando bastante Y eso también Es una carta agresiva En los turnos En los primeros turnos Porque con el líder Le da 5.000 más Y ya estás pegando De 10.000 Así que es un plus De agresividad Eso es Un ataque gratis Que al final Siempre vienen bien Contra los mazos estos Luego hemos metido Dos de estos Que son Solamente contra Towa Contra el Mira Este El 5 El que tiene El Union Absor Que suele Tienen la mala La mala María De pegar Entonces Le tiras esto Le niegan los efectos Y se le queda Se le queda Cara de tonto Y ya está Así que ahí Ya tienes media partida Hecha Por no decirla Toda Eso es Dos champas más Te los metes Contra Senron Y contra Y contra esto Contra Towa Para zurrárselos al Mira Y bueno Llevamos un veneno Inicialmente íbamos a no llevar venenos Pero Somos unos cagados Unos cagados Y culpa del líder Que no nos deja meter más cosas Porque si no Porque yo no la usé Tú tampoco No la metí Nunca De hecho El único uso que la vemos Es contra Contra la prison Y ya está Porque No sé qué otro mazo Le puedes meter Porque todo te baja cosas Con diflet Así que no sirve para nada Realmente Claro O sea eso Esto la puedes cambiar Por cualquier cosa Pero yo que sé Si te toca la prison Pues te vas a meter Para metérselo al Trump Si te lo robas Y bueno Un largo etc Esto Esto contra rojo Porque Siempre quieres tenerle cerrado Cuanta más energía Tenga cerrado el rival Mejor Pero especialmente contra rojo Porque así no te meten Los counters estos Que te zurran la vida No Te zurran la vida Te zurran los bichos pequeños Y te ganan Entonces Eso Dos time magic Para Básicamente Para el mirror De esto Pero cuando juegas Contra la versión De Broly Porque bueno Si suelen O sea Si te quedas a dos vidas Pues te van a meter El mira Y con el champa De doble strike Estás muerto Entonces si metes esto Y aunque tengas Un counter normal y corriente Ya no te va a servir O un champa de trickster No te va a servir Porque te van a girar Este Vamos te van a volver Con el Broly A girar el líder Te lo van a enderezar Con el líder Te van a enderezar el bicho Y te va a zurrar Entonces No Pero con esto Ya lo dejas girado Para toda la puta vida Entonces Te quita el problema También contra Contra Towa Te lo metes Está bien Para evitar Que Te metes al crítico Claro O sea Mejor perder una vida Que perder dos Entonces bueno Y bueno Pues eso Básicamente eso Y luego Los tres un expected Que Para el mirror match Y fin Son buenos Pero Yo que sé Si el oponente Se ha jugado No se lo vas a tirar Pero Es complicado Jugar en torno a él Luego también Te sirve contra Gokunillo En algunos casos Porque como suelta Tienes muchos costes Uno Luego los vainillas De coste dos Y a lo mejor Coge Y te mete algo por ahí De coste tres Más Por ejemplo A mí me bajaron Una Haruharu Joder Abro las energías Y dije No tan rápido Le tiré esto Y se le quedó Cara de tonto Le barrí la mesa También Y dije Pues ya está Es una carta muy buena Pero también A veces difícil de meter Es una carta buena Pero si el otro sabe jugar Es difícil que se la coma A ver Hay situaciones Que te la tienes que comer Yo me he comido en la final Y me la he comido a un lado Pero Pero bueno Hay que llevar la carta Porque Es muy buena Y Pues nada Lo que es el mazo Es ese Algo de salseo Que añadírselas Siempre viene bien El salseo Sí Que Cierta persona dijo Que llegai a top 4 Yo estuve por un lado Del top 4 Y no vi a Lomachu ¿Y tú? Es verdad Lomachu Esta es para ti En el top 4 Estuvimos haciendo cositas Estuvimos hablando de cositas Y no viniste No estuviste Como cosas sucias Sin ti Así que Y nada Pues Eso es todo La verdad No hay mucho más que contar No hay mucho más que contar Gracias.